Saludo cordial, soy Diego Piedraita, docente de inglés de la Secretaría de Educación de Medellín. La estrategia de Medellín CITIC, entendida como el contexto de la ciudad de Medellín, analizado a través del uso de las TIC, surgió como necesidad de un rediseño curricular que correspondiera a las demandas sociales con relación a problemáticas de su entorno, en especial las generadas a causa del COVID-19. Se partió inicialmente a la curiosidad por saber cómo el inglés podría acercarse a la realidad del contexto para generar transformaciones en las maneras de enseñar y aprender este idioma y su impacto en la formación integral de niños y jóvenes. Esto conllevó a que los contenidos abordados, mediados por recursos digitales y físicos, trascendieran de las aulas físicas a los hogares y se relacionaran con hábitos de vida saludables, desde la alimentación, la actividad física, la socialización con la familia, la creación de productos para el esparcimiento por medio de elementos reciclables y demás prácticas contextualizadas donde los productos elaborados por estudiantes y su entorno familiar son sistematizados para convertirse en material didáctico para la misma institución. De esta manera, son los estudiantes los protagonistas de su aprendizaje y los referentes para su comunidad educativa a través de una estrategia que busca, por medio del pensamiento crítico y de más salida del siglo XXI, mitigar los efectos adversos de la actual emergencia mundial. Una estrategia que busca además convertirse en una posibilidad para repensar el rol de la escuela como espacio para la transformación social.